¿Qué significa IC? Las siglas IDK forman un acrónimo de la lengua inglesa, concretamente de la expresión 1 don't know, que significa en el idioma español yo no sé o yo no lo conozco. Las siglas se suelen utilizar mucho en los distintos portales sociales de Internet, ya bien sea en Facebook, ICQ, Twitter o similares, ya que se ha conseguido acortar la expresión y es muy útil para las conversaciones rápidas. Las siglas y su significado tienen la siguiente composición, 1 igual yo don't igual not know igual saber, verbo.